Perfecto Montaña roja vamos a hacer ahora Montaña roja Hermoso mío Bueno, comienzo mi mañana preparándome para ir a estudiar me pongo el serum de todo moda Rose Skincare lo aplico y lo pongo en todo mi rostro, lo dejo secar luego utilizo el hidratante con factor solar 50 de L'Oreal, yo utilizo el tono claro ahí pasa mi bebé hermoso Benjamín y me tomo mate porque no puedo empezar la mañana así utilizo la paleta de contornos nueva, me pongo el color más oscuro y señores, tapo mi papada porque que papada más sombra igual menos papada luego aplico el blush mucho porque, porque no luego paso los ojos me coloco el color marrón mate manifesting se llama lo pongo en la cuenca del ojo luego utilizo el rosita duochrome make it happen en las tres cuartas partes del ojo me encanta ese color es muy pigmentado también lo pongo bien sobre el lagrimal luego utilizo el rosa tornasolado cora go y difumino con el make it happen utilizo el doradito wake up para iluminar un poquito más el lagrimal y con lo que quedó el pincel lo paso por debajo utilizo el rímel de boge que se llama volumen me gusta como me deja las pestañas pero no me dura tanto igual hace su trabajo me ingita hermoso de mamá me pongo el brillito de abón ese es el tono cinnamon que me encanta tiene brillitos dorados y ahí me hago la linda está cerca de Susan Avaldo sí, está cerca ya, no todos yarmak menos el barón B el barón B es Jean-Bé-Mond ¿Quién se despertó de la fiesta? agua agua quiere agua él quiere tomar agüita agua bueno ahí te da mamá agua fui al curso se quedó con papi mami va a comer algo ya ya sí mamá estuvo ordenando hizo las camas ¿vas a dejar doblar la ropa, hijo? mamá querida, aupita ¿qué, mi amor? agua agua tiene sed ahora les cuento después más tarde en un ratito me siento a charlar y les cuento lo que hicimos hoy en el curso y que estoy estudiando porque eso todavía no lo saben ¿qué, mi amor? ¿qué, mi amor? ¿qué, mi amor? ahí Sandy está jugando me quedo por allá atrás no sé si se ve de hoy todos los make-up me aguantó bastante el maquillaje olvídate el labial el brillito que me puse porque después porque después después de 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 catar vinos que eso es lo que estudio no me quedó nada me toca doblar un montón de ropa ahora ordenar un poco la casa y y ordenar el estudio que tengo arriba que es donde tengo todo el maquillaje y está un poco desordenado así que lo voy a embellecer hoy me van a acompañar a hacer eso y también tendría que limpiar las brochas porque mis brochas ya no dan más así que bueno seguimos y Bueno, acá están todas las brochitas limpitas Tengo de Real Technis De Cotul De Isodora Y acá hay alguna de Tarte Santino ¿Qué pasó ahí, bebé? ¿Tiraste? No Santi No Bebé Santino No Vení, bebé, vení ¿Qué hiciste con el andador? ¿A qué hora te levantaste? A ver Recién ¿Qué hora es? ¿Las 3 de la tarde? Ay, Dios ¿Cómo te aprovechaste? Estuve hasta recién Ordenando la casa Fran No, no ¿Qué hora es? No ¿Qué hora de irte a la hora? Imagínate ¿Qué hora es? ¿Qué hora de irte a la noche? acá en casa y no tengo ni una colita el pelo así que bueno, estas me salieron 350 pesos hermosas todas re lindas de colores brillosas, muy nanu muy yo y bueno, otra cosa que necesitaba, que me llamó la atención porque siempre me quedo sin algodón y bueno, vamos a hacer team cuidado medio ambiente así que, compré estos pads que son reutilizables de algodón para poder sacarme el maquillaje o sea, lo necesito urgente así que ahora me voy a hacer la rutina con esto, pero también pasé por Bosa, Bosa se llama el local acá en Maravillata en Buenos Aires tienen 11 y van y compran lo que ustedes quieran y ahí tenés todos los precios etcétera, acá en Maravillata es muy difícil conseguir ciertas cosas y hay que ir buscando y bueno uno encuentra un lugarcito donde gustan las cosas que vende y bueno y compra ahí en Maravillata en Maravillata en Maravillata Bosa está por San Martín acá en la Piatonal y bueno compré varias cosas que necesitaba como por ejemplo esta cosa hermosa que es para hacerte la skin que es el make up me llama la atención que es Bosa Nova de la marca de ellos está bueno me encantó rosa muy girly se me ve la ropa colgada arriba del calefactor que vergüenza bueno ok no nos dispersemos compré esta entonces para hacer la skin que era el make up esta vinchita me encantó creo que 600 pesos la pagué después compré una esponjita que la necesitaba si no me equivoco 220 por ahí la pagué esta amé hermosa es una espatulita para ponerte la mascarilla de arcilla exfoliante está buenísima me encanta para poner las marcas mascarillas esta esta la pagué 100 algo 260 esta la brocha para mascarillas después me compré esto que la estaría necesitando que son parches para ojos este ¿cuánto lo pagué? 120 la pagué está buena y por último me compré este delineador de pink 21 que nunca lo probé en realidad porque siempre uso el de natura pero estaba barato creo que me salió 420 pesos en la natura sale 8 mil dólares así que vamos a probarlo me interesa probarlo quise comprar el de ruby rose pero no lo encontré así que bueno vamos a probar este no me digan que no me queda preciosa ¿qué opinan? bueno me hago la limpieza rapidito hasta los días con Santino agüita de garnier pad de todo moda reutilizable bueno les cuento mi familia está compuesta por mi marido el amor de mi vida que se llama Andrés estamos hace ya 3 años juntos pero tenemos una historia larga y linda así que bueno en algún momento se las voy a comentar tengo a mi nene Francisco que tiene 13 a mi nene Benja que tiene 10 ellos juegan al fútbol estudian están en secundaria ya Benja está en la primaria y tengo a Tanchito a mi bebito linda de mi corazón que tiene un añito chiquitito es el que me está reclamando que siempre me reclama mi bebé para que ustedes nos conozcan un poquito más y bueno les cuento yo estudio estudio para sommelier creo que es una carrera linda hice un cursito ¿no? auxiliar de sommelier a Cámara de Plata en una escuelita de formación profesional me llama mucho la atención hace muchísimo tiempo esta carrera y era algo que no pensé que iba a hacer pero bueno se estaba desarrollando y se estaba desarrollando muy lindo bueno el serum de Revitalif de L'Oreal vamos a ponerlo hace un poquito bueno este curso que estoy haciendo más allá de los vinos tiene algo más profundo que después de un tiempito les voy a ir contando porque no es solamente catar vinos a mi no me gusta en lo más mínimo tomar de más sentirme mareada simplemente es algo que no tengo el de todo moda es algo que me gusta me gusta disfrutar ¿viste? pero no tiene nada que ver con el tomar de más tiene que ver con algo más espiritual bueno y con esos datos nos vamos conociendo un poquito más cuéntenme si alguna de ustedes estudia algo o quiere estudiar algo y no sabe todavía qué yo tengo 33 años y es que recién ahora digo bueno voy a hacer lo que realmente me gusta porque la vida es esto ¿verdad? es tratar de hacer lo que uno a uno le gusta con los recursos que tiene ser feliz con lo que uno tiene yo tengo tres hijos y es muy difícil a veces ahora de hecho mis nombres están esperando que yo vaya a hacer de comer ya porque mi marido va a venir y va a tener ganas de comer también de hecho le voy a hacer una polenta porque hace días que me viene pidiendo que le haga una polenta así que bueno ahora ya le paré todo para hacérsela y bueno creo que la vida tiene que ver con eso ¿no? con hacer lo que uno quiere ser feliz haciendo lo que uno quiere realmente obviamente si eso que uno quiera no destruya o moleste o a los demás ¿verdad? así que bueno cuéntenme qué es lo que estudian qué es lo que tienen ganas de estudiar qué es lo que no se animan o qué se animaron ni pudieron sobrepasar ese miedo todo lo que uno haga para crecer bienvenido sea así que bueno cuéntenme termino con la cremita hidratante de natura para pieles grasas y un poquito del hidratante para labios y ya me voy a poner a cocinar porque es tarde y mamonas están con santino y bueno la tipa apurada por irse a hacer la polenta se olvidó de saludar dios mío ok no me había dado cuenta tenía todo acá manchado de delineador porque me lo probé en la mano y no se salió o sea no se salió tuve todo el día y no se salió el delineador ese de pig 21 la cara de gatito me gustó así que bueno beja está gritando con santino arriba y yo me despido en el primer vlog ojalá que les haya gustado ay señor quienes vienen ahí los dos los dos gente besitos que descansen y recuerden siempre siempre que si ustedes pueden soñarlo si también pueden lograrlo besitos